Bien, estoy llamando a Rosario, ya. Hay que decir Arriba América para hacerse acreedores. Al Pozo Sorpresa, a esta etapa, ¿eh? Como rapidito, rapidito. ¡Arriba América! ¡Arriba América! ¿Hola? ¡Ay, no! ¿Hola? No, tenías que decir Arriba América. Hola, ¿con qué número quiero hablar? ¿Con el 0540 terminado? No, señor, equivocado. Ah, perdóneme entonces, ¿eh? No está mal. ¿No será un lance para ahora decir Arriba América? Mmm, me parece que te la hizo bien, te cachó acá. Se la merece, se la merece porque estuvo muy bien, ¿eh? Está buscando a alguien que atienda como de mujer. Está bien, está bien, te la hizo bárbara. Y el cupón es del 22, ¿eh? Y el cupón de hace dos semanas. ¡Arriba América! ¡Hola! Con el 0540 terminado. ¡Arriba América! ¡Los años! ¡Los años! Gracias.